Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la película Kingdom of the Planet of the Apes, el reino del planeta de los simios dirigida por Wes Ball. El primer punto positivo que voy a mencionar, aunque suene bastante cliché, es que los efectos visuales son espectaculares. Ya desde la trilogía de César se notaba un trabajo impecable en todo lo relacionado al CGI, pero esta película incluso diría que lo sigue expandiendo. Todo lo que tiene que ver con el pelaje, cuando está seco, cuando está húmedo, todo lo que tiene que ver con el fuego, todo lo que tiene que ver con la iluminación sobre los rostros, es realmente impresionante. Un trabajo que desde los trailers ya se notaba increíble y que merece todo el reconocimiento posible. Desde ya una de mis favoritas para ganarse el premio Oscar a los mejores efectos visuales. Pero no solo eso me parece sobresaliente, sino también el hecho de que esta película necesita del CGI casi en su totalidad para poder ser llevada a la vida. Es decir, estamos hablando de un proyecto que necesita transportar las ideas del guión a la pantalla con efectos visuales, sino no podría existir. Y aún así toda la película se ve increíble. Aún así la calidad de los efectos visuales no decae en ningún momento. Para que se hagan una idea, 5 minutos de esta película a nivel visual son mejores que las 2 horas y media que vi en Furiosa. Ahí nomás lo dejo. El segundo punto positivo que quiero destacar, sin lugar a dudas, es que el elenco es fantástico. Absolutamente todos, cada actor, cada actriz, todos sobresalen. Porque los efectos visuales no servirían de nada si no existiera un elenco capaz de transmitir la esencia de los simios. Y absolutamente todos lo logran sin problemas. Aunque claro, si tuviera que destacar a uno en particular, ese sería a Owen Teague, nuestro protagonista. En primer lugar porque tiene que cargar con la enorme mochila del legado de César. Y en segundo lugar porque el carisma y la presencia del actor realmente sobresale en la experiencia. Se nota que es un personaje con potencial de cara a las próximas secuelas. Y se nota que el actor lo está pasando increíble en todo momento. Y sí, lo más probable es que ustedes también quieran destacar la labor de Kevin Durant como Proximus César. Pero de ese personaje vamos a hablar más adelante. Por otro lado, el tercer punto positivo que quiero destacar es que las temáticas de la historia siguen siendo resonantes. Ya desde la trilogía de César habían temáticas importantes y aquí siguen sintiéndose poderosas. Temáticas sobre los humanos, sobre los simios, sobre los experimentos, sobre la empatía, la compasión, sobre no caer en el egocentrismo, en querer dominar el mundo, etcétera, etcétera. Todas las temáticas, absolutamente todas, siguen funcionando dentro de esta narrativa. A raíz de esto, esta película no se siente vacía. No es un blockbuster cualquiera que simplemente presenta acción y nada más. La historia está repleta de personajes y diálogos que hacen crecer ideales, que hacen crecer objetivos, que hacen crecer temáticas que hasta el día de hoy se siguen sintiendo importantes. Por ahí se podría criticar el hecho de que tal vez las temáticas se sienten un poquitito repetitivas porque ya se tocaban en la trilogía de César y también en las películas del planeta de los simios de hace varias décadas atrás. Pero repito, son temáticas que hasta el día de hoy siguen sintiéndose frescas, siguen sintiéndose dignas de un debate. Así que por todo eso, la película pasa la prueba igualmente. Y por último, pero no menos importante, los últimos cinco minutos. No voy a decir por supuesto que es lo que ocurre, pero esos últimos cinco minutos, con la banda sonora, con el montaje, con todo lo que va enseñando, a mí realmente me dejó la piel de gallina. Es uno de los mejores finales abiertos que he visto en mucho tiempo y me deja con unas ganas de seguir explorando esta saga que ni siquiera lo puedo decir frente a la cámara. Así que en mi opinión, la película podrá gustarles más o menos, pero esos cinco minutos te prometen algunas cosas muy ambiciosas, pero sumamente intrigantes igualmente. Si querían hacer un final que atrapara la atención del público, créanme que lo lograron. Sin embargo, tenemos que pasar rápidamente a algunos puntos cuestionables de la experiencia, porque no, esta película no me parece perfecta, no me parece magistral y definitivamente tiene algunos defectos que me gustaría charlar. En primer lugar, el ritmo es inconsistente. Estamos hablando de una película que casi dura dos horas y media y definitivamente se siente. No es una película aburrida, pero uno puede sentir los baches de tiempo en ciertos momentos determinados. Por un lado, aprecio que la historia se tome su tiempo para desarrollarse, que se cueza a fuego lento, que podamos entender bien dinámicas, objetivos y a personajes nuevos que se vayan introduciendo, pero también hay que aceptar que la duración se siente. Hay que aceptar que el ritmo de las secuencias no es el mejor por momentos y se nota la carencia de intensidad dentro de la narrativa. Entonces, no. Este punto no es grave, no es un punto que te arruine la experiencia, pero definitivamente se podría haber construido mejor el ritmo de cara a ese último tercio. Por otro lado, añadió lo anterior, se siente bastante redundante en información. Es decir, un personaje te entrega una información relevante para la historia y luego esa misma información se repite dos, tres, cuatro, cinco veces a lo largo de toda la narrativa. Volviendo a la experiencia un poco repetitiva. Obviamente se entiende que algunos personajes necesitan escuchar esa información porque dentro de la historia no conocen el contexto de eso. Pero para nosotros como espectadores que ya venimos escuchando eso cinco veces y que además algunas cosas ya las sabemos de la trilogía original, definitivamente se siente redundante e innecesario dentro de la experiencia. Y por si se lo están preguntando, sí. Esto tiene que ver bastante con lo que ocurre con el legado de César dentro de toda la historia. No podemos entrar en spoilers, pero definitivamente la película se pasa un poquitito del límite de lo que es un homenaje simple a lo que es redundancia completa de información. Y por último, pero no menos importante, la historia poseía elementos que definitivamente tenían más potencial del que vemos en pantalla. Y aquí lamentablemente tenemos que llegar, como ejemplo, a Proximus César. Y no me malentiendan, el personaje me gustó. Sin embargo, para el potencial que se veía en el marketing, lamentablemente quedó al debe. Porque entra muy tarde en la historia y no posee el desarrollo adecuado que uno esperaría para un villano potente. Y así como él, hay varios otros personajes, varias otras ideas, varias otras dinámicas que lamentablemente no exploran todo su potencial. Todo eso está muy bien, son ideas interesantes, son dinámicas interesantes, pero si después no tienen un payoff realmente satisfactorio, yo creo que eso termina lastimando mayormente a la experiencia. Así que en conclusión, Kingdom of the Planet of the Apes me parece una sólida continuación al legado de César. Una película más contemplativa, una película más adulta, pero no menos entretenida dentro de sus dinámicas. Con unos efectos visuales espectaculares y un elenco muy carismático, este visionado definitivamente merece la pantalla más grande posible. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan ustedes de esta película. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que es una digna sucesora? ¿Una película con problemas? ¿La mejor de la saga? ¿La peor de la saga? Absolutamente todo para que los esté leyendo. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chau!